Difundiendo la Palabra Comunidad Católica Lecturas Bíblicas del Día de Hoy Primera Lectura Carta de San Pablo a los Efesios, Capítulo 6, Versículos 1 a 9 Hijos, obedezcan a sus padres por amor al Señor, porque eso es justo. Honrarás a tu padre y a tu madre, es un mandamiento muy importante, que lleva consigo esta promesa. Te irá bien, y vivirás largo tiempo en la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos. Más bien fórmenlos y corríjanlos, para educarlos bien, como el Señor quiere. Esclavos, obedezcan a sus amos de este mundo con docilidad, respeto y sencillez de corazón, como a Cristo. No sólo cuando los están mirando, ni sólo para quedar bien con ellos, sino como esclavos de Cristo, que cumplen de corazón la voluntad de Dios. Sírvanles, pues, de buena gana, como quien sirve al Señor, y no a los hombres, recordando que cada uno, sea esclavo o libre, será recompensado por el Señor, según el bien que haya hecho. Y ustedes, amos, correspondan a sus esclavos en una forma semejante. Absténganse, pues, de toda clase de amenazas, recordando que, tanto ellos como ustedes tienen el mismo amo, que está en los cielos, y en el cual no hay favoritismos por una persona, o por otra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 144, 10 a 11. 12 a 13, 13 a 14. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. El Señor es fiel en todas sus palabras. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre, y tu imperio, por todas las generaciones. El Señor es fiel en todas sus palabras. El Señor es siempre fiel a sus palabras, y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza, y al agobiado alivia. El Señor es fiel en todas sus palabras. Aclamación antes del Evangelio. Dios nos ha llamado, por medio del Evangelio, a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Evangelio. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos 22 a 30. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó. Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús le respondió. Esfuércense en entrar por la puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que muchos, tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa, y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera, y se pondrán a tocar la puerta, diciendo. Señor, ábrenos. Pero él, les responderá. No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia. Hemos comido y bebido contigo, y tú, has enseñado en nuestras plazas. Pero él, replicará. Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes, y se desesperarán, cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos, serán los primeros. Y los que ahora son los primeros, serán los últimos. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Déjenos su petición en los comentarios. Si le gusta nuestro contenido, por favor, compártalo. Dele un me gusta, suscríbase al canal y active la campanita. Gracias y bendiciones.